Acá la va recibiendo, la va controlando, el Viruta giró dentro del área, la cambió para el cervecero Verón en centro, segundo palo, gol! Gol, 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 Raza y Club de Montevideo, de Patricio Pato Gregorio que apareció por el segundo palo, pero hay que decirla, es toda, es toda el cervecero Verón Lupi, de un cervecero para otro cervecero, el centro al área perfecto, quirúrgico para que el Pato Gregorio la manda a guardar y para que el equipo de Santina a los 27 minutos le esté ganando a Rampla 1 a 0 en la noche del Parque Valle, Racing gana de la mano del gol de Patricio Pato Gregorio que está en su agua, gana Racing 1 a 0. No entró a tirar un centro o un pelotazo al área para ver qué pasaba, pone como con un guanto, una pelota en el segundo palo, donde de León se desentiende y la juega y por detrás aparece Patricio Gregorio, muy buena la asistencia de Tomás Verón Lupi para que el Pato Gregorio le ponga la cara interna del botín derecho, mande la pelota al fondo de la red y en este primer tiempo comience ganando el equipo de Racing. Sport 890 más, mucho más. Acá al desborde de Racing van a meter el centro, pelota para el Viruta, el cabezazo, gol, 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 Racing Club de Montevideo, aparecieron los goles del Viruta, Racing lo fue a buscar, Racing quiso que el Viruta esté en este club para poder darle lo que a Defensor le dio, los goles para el ascenso de Verdugo a Héroe, aparece el Viruta a ver estrenándose la red, gana Racing en 28 minutos 2 a 0 y en el Parque Valle aparece la escuelita de Santini para estar ganando el partido sobre el pica piedra. Y el Rulo dijo, si el Botinja se anima, ¿por qué yo no voy a hacer lo mismo? Si yo soy el maestro de esta escuela, levantó la cabeza y otro más, que le pone un pase en la cabeza. En esto ocasiona el Viruta a ver a que salta más alto que la defensa, que le gana el toro, termina ganándole también a las manos de Bernardo Lón, que salió lejos desesperado, tratar de cortar un centro que ya tenía olor y destino de gol. El Viruta a ver a estrena las redes en el equipo de Racingista y en un minuto el serve cero marca el segundo del partido. 890 más, mucho más.